Aquí en lo que es la zona sur tenemos aproximadamente 100.000 adultos mayores, por el momento soy recurso único en todo lo que es la zona sur, en lo que es Pérez Celedón únicamente, imagínense que tenemos 14.000 adultos mayores, propiamente en lo que es la visita domiciliar tenemos un aproximado de más o menos 107 a 126.000 pacientes. Como lo indica la especialista, son decenas de adultos mayores a quienes brindan atención en la región brunca del país. Actualmente los funcionarios de la Caja Costarricense Seguro Social brindan la atención de acuerdo con las referencias. Ahorita por el momento por ser recurso único nosotros lo que manejamos son criterios de referencia, entonces básicamente nos guiamos con los que nos ha establecido lo que son las oficinas centrales de la Caja, tratando obviamente siempre de acercarnos al pueblo, de promocionarnos y que si tienen alguna consulta pues nosotros siempre estamos dispuestos ahí a acercarnos a ellos, aconsejarlos y ver de qué manera podemos encarrilar de la mejor manera la consulta del paciente. La atención se centra principalmente en las enfermedades crónicas y también hay un punto importante como es el social. Enfermedades crónicas y sobre todo pues la parte social, verdad, aquí en lo que es la zona sur vemos una gran afectación social en la que los familiares están muy dispuestos a trabajar con el adulto mayor o muy dispuestos en la comunidad a trabajar con el adulto mayor, pero hay mucho desconocimiento, entonces estamos ya empezando a hacer lo que es el proyecto como este de buen trato, de estimular a los familiares para que se involucren más con los pacientes y al mismo tiempo también hacer las coordinaciones de educaciones. Estamos promocionando porque la promoción lleva a lo que es propiamente prevención y ya evita lo que son internamientos con problemas ya propios del adulto mayor. ¿Qué tipo de enfermedades? Enfermedades crónicas como enfermedad por ejemplo de la presión alta y sus consecuencias, azúcar alto y sus consecuencias, corazón, infartos, derrames, todas esas cositas pues la llevan a ella, llevan a los pacientes a que consulten y que se vuelvan pues a veces hasta muchas veces policonsultantes, verdad, porque llegan con enfermedades respiratorias a la consulta de emergencias o a una consulta externa y constantemente tienen que estar viniendo por sus tratamientos. ¿Ustedes manejan las dos cosas? Consulta hospital y consulta casa. Sí, aquí en este hospital tenemos la bendición de que ya tenemos un programa de visita domiciliar y ahorita estamos con la consulta externa, fortaleciéndolo. ¿Hay depresión en los adultos mayores? El adulto mayor no significa que va a tener depresión, pero si hay mucha depresión en el adulto mayor y eso es mucho porque ellos manejan la parte de frustraciones y de pérdidas y básicamente es por eso. En geriatría del hospital Escalante Pradilla continuarán atendiendo a la población adulta mayor que lo requiere.